Lalo El Mimo En cambio los mexicanos somos felices Hay 130 millones de cómicos Aquí pasa algo y a los 10 segundos hay un chiste Por eso es más difícil en México ser comediante que en cualquier otra parte del mundo Porque todos los mexicanos tenemos algo de comediantes Todos son comediantes ¿Y eso lo has vivido cuando haces una película, cuando haces un programa de televisión? Sí, sobre todo en cabaret Cuando has trabajado en cabaret Vas a trabajar y resulta que todos saben los chistes que vas a decir Entonces tienes que cambiar, tienes que hacer otra cosa Porque si no te ganan A veces vas a contar un chiste y de la mesa 3 te da el remate Y en la torre hay que ser más veloz, más chistoso Que el cuate ese que está ahí pagando su copo, su consuma ¿Cuáles son los chistes que más le gustan al mexicano o a las mexicanas? ¿Hay diferencia entre unos y otros? Sí, hay mucha Pero todo, les gusta todo O sea, los colorados, los más colorados Yo pregunto siempre ¿Quiere un chiste verde, rojo o blanco? Dicen colorado Y ya sabía que eran igual de desmadrosos que yo O sea que los colorados siempre tienen éxito Siempre tienen más éxito El cine mexicano, cuéntame un poco del cine mexicano El cine mexicano de las ficheras que siempre fue muy criticado O es muy criticado Las ficheras son parteaguas Había las películas que le llamaron el cine de oro La época de oro Y luego entramos todos con las ficheras para acá Pero fíjate que eso es un mito No hay más que cine bien hecho o mal hecho El cine bien hecho gusta antes o después o gustará Un cine bien hecho es eso Justamente un cine para entretener, para educar Y para dar todas las cosas que uno piensa ¿Qué películas de esa época te parecen interesantes, buenas? Bien hechas como bien me lo dices Bellas de noche, dime otras dos o tres Bellas de noche, las ficheras, noches de cabaret ¿Qué hay que hacer ahora con el cine mexicano? El elitismo y el pseudo intelectualismo Pues no le va al mexicano A la gente, a la clase La clase que nos ve La clase que nos apaga La clase que nos ha hecho estrellas Es la gente que ve ese tipo de películas Con tantas broncas que hay La violencia, la vida cara Presidentes Todo lo que ha habido Ellos no quieren pensar en eso Quieren relajarse, reírse Cuando van al cine Cuando van al cine Los comediantes crees que están valorados hoy No solo por el público, por la crítica ¿O crees que la crítica siempre es demasiado dura con los comediantes? ¿Sabes que ha habido un plurito de decir Los cómicos Y te tratan como cómico de la lengua Y además son los más importantes Porque contar chistes es un don que te da Dios ¿Es un don? ¿No se aprende? No, no, no cualquier Tienes que tener ángel Porque la gente te diga De ver te diga Ah, qué vaciado Qué chistoso El que no tiene esa sangre liviana No puede ser chistoso Es un pesado ¿Y cuando eras un niño contabas chistes? No, no, no Obviamente no Obviamente no Yo empiezo mi carrera de comediante Cuando hago la preparatoria Que siempre era el chistoso del grupo Y yo quería ser profesional Y en mi casa no me lo permitía Me vine a México Inventé ser ingeniero químico para poder venirme a México Yo soy de Morelia Allá no había esa carrera Y hice mi carrera de ingeniero químico Terminé y ahora que entregué el título dije Ahora me dedico a lo que yo quiero Y aquí estoy Hace 52 años ¿Y tu primer programa cuál fue? Tiempos y contrastes Con Kipi Casado en Paz y Descanse ¿Y hacías bromas ahí todo el tiempo? Claro Era la barra cómica Hacíamos un número de 3 minutos en comicidad La barra cómica desapareció en Televisa ¿Te duele? Aparece y desaparece Y regresa La gente no se puede quedar sin barra cómica ¿Por qué crees que el mexicano Tiene esa parte de comedia dentro de sí? ¿Qué es lo que nos lleva a tenerla? ¿Por qué? Sencillamente porque es la idiosincrasia del mexicano Nos reímos de la muerte Ahí tienes que hacernos calaveras de azúcar Y nos la comemos Tenemos una manera de ver la vida Que no es No es importamatriz Tiene que ser gracioso Y el mexicano goza y vibra mucho con eso Entonces por eso A todos les sacamos un chiste A todos Ahora sí que La tercera El tercer sentido O un chiste de doble sentido ¿Tu vida personal también es Tiene sentido el humor O solamente en el escenario? Por supuesto Si no, no sería comediante ¿La pasas bien? Claro Muy bien Gracias, claro Gracias Gracias, claro No sé No sé No sé No sé Gracias.